Hola, bienvenidos a la segunda clase. En esta ocasión les voy a mostrar en un cuaderno, esta es la forma, el ejercicio en que yo les quiero comenzar a enseñar. Quiero que tomen un cuaderno y comiencen a trazar lo que son las mariposas con un lápiz o un lapicero. Les recomiendo un lápiz por si se equivocan. Esta va a ser la primera fase. Vamos a dibujar las maripositas que queramos aprender a hacer de esta forma, con un lápiz en un cuaderno. Esa es la primera fase. Y después vamos a pasar a hacerlas lo que es con pintura. Esa sería la segunda fase. Yo tengo este como mantelito que me hice yo, que es una hoja de papel forrada con cinta adhesiva. Y le hice aquí las marquitas como que si fueran las uñitas, bien chiquititas para no mentalizarnos en hacer dibujos en muy grande, sino ir de una vez pensando en que vamos a hacerlo en una uña, que una uña pues es chiquitita, ¿verdad? Aquí tengo este pincel de delinear y vamos a comenzar a trazar la mariposa ahora sí con pintura. Ya después de que la hicimos con lápiz varias veces para tener esa idea en la mente, entonces vamos a pasar a hacerlo con pintura. Esta sería la segunda fase. Así ustedes se van familiarizando con la pintura, que tanta cantidad, que tan delgada, que tan gruesa. Aquí pues la rellene para que la puedan observar mejor. Vamos con la segunda mariposita que es la que es en forma de corazón. Y vamos a comenzar haciendo este trazo como de un corazoncito, valga la redundancia. Y después vamos a hacer la alita superior y la alita inferior de esta forma. Y así nos va quedando lo que es la mariposita, lo que es el esqueleto, digamos, de la mariposa. Las antenitas, que no se nos vayan a olvidar las antenitas. Y bueno, ahora tengo aquí lo que sería la mariposa número 3, que es una de las más cotizadas, las que todos queremos aprender a hacer, que tienen estas formas en las alitas. Y es cosa nada más de familiarizarse con la forma de las alitas, para ir dibujándola y que nos quede de la forma que queremos. Vamos a hacer la tercera alita. Y ahora las antenitas. Y esas serían las formas de las maripositas, el esqueleto básico. Ya después podemos ir agregándole lo que queramos, los colores que queramos, agregando grosor a las puntas, en fin, ya lo que nuestra imaginación nos permita. Y bueno, entonces la tercera fase, que sería ya para ir acercándonos a la uña, es con el mantelito. Vamos a dibujar, que se me olvidé, la mariposa que es esta abierta, que este es el truco que yo conseguí, porque es una de las que más me costó hacer. Vamos a hacer esta formita. Y de aquí vamos a comenzar a hacer lo que son las alas. Así de esta forma nos aseguramos de que nos quede la mariposa con buena forma y con un buen tamaño. Este es el truquito que les doy, formando una línea y una X al medio. Vamos con la línea, una X al medio. Y esto nos daría lo que es el tamaño de la mariposa. Y ahora vamos a hacer lo que son las alitas. Y con esto nos aseguramos de que la mariposita nos quede del mismo tamaño de ambos lados. Y como les digo, es la que más más me costó a mí aprender a hacer. Pero con este truquito se nos va a facilitar bastante. De esta forma continuamos y terminamos lo que serían las alitas de la mariposa y las antenitas. Y ya el resto, como les digo, es imaginación. Vamos a pasar a la tercera fase, que sería dibujar sobre nuestro mantelito. Y ya nos vamos a acostumbrar a que sea más chiquitita esa mariposa. Porque no nos vamos a acostumbrar a hacer mariposas enormes y que cuando vamos a dibujar en una uña, pues ya no vamos a tener espacio porque estamos acostumbradas a dibujar enorme. Entonces, aquí vamos. Esta sería la forma que vamos a dibujar las alitas. Una para un lado y la otra para el otro. Siempre acostumbrándonos a eso, porque fue otra cosa en la que yo cuando era principiante fallaba mucho porque todas las maripositas las dibujaba hacia el mismo lado. Y me acostumbré de esa forma y después, para volver a acostumbrarme, me costó un montón. Entonces vamos a dibujar una hacia un lado y otra hacia el otro. Y ahora con la pintura, esas serían las dos formas en las que podemos aprender a hacer las mariposas, en la que más se nos facilite, que es hacer primero el esqueleto o hacer primero el color. Entonces aquí yo voy a hacer primero el color y esas serían las formas, la forma de las alitas y ya después vamos agregando detalles. Ahora vamos a rellenar. Y esta es una de las formas que más se les facilita a los principiantes, porque ya nos quedaría de una vez el delineado, que es uno de los puntos débiles de todas. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo, aunque yo soy bastante torpe en esto y siempre me termino tapando el delineado. Entonces prefiero hacerlo de la otra forma, aunque me cueste más. Pero bueno, aquí vamos rellenando lo que es la mariposita, las alas, por supuesto. Y ya cuando las tenemos rellenas, las dos alitas, podemos agregar los colores que queramos, los detalles que queramos y poder hacerle, si es un delineado fino o un delineado grueso, como mejor lo prefiramos. Entonces aquí ya estarían las alitas, las dos alitas rellenas. Y ahora vamos a pasar a realizar lo que sería el cuerpo en estas que pusimos solamente el color. Y como les digo, a pesar de que es la forma más difícil, es la forma que a mí mejor se me facilita. Pero como eso es a como ustedes se acomonen, por eso les doy las dos opciones para que aprendan de una o de la otra forma. Lo practican de las dos formas a ver cuál les gusta más. Ahora vamos a pasar a lo que es el delineado, con un pincel muy, muy, muy fino, tratando de cargar poquita pintura y vamos haciendo el contorno de la mariposa, tratando de que nos quede lo más limpio, lo más prolijo posible, pero si eso no sucede, como en mi caso, que me quedó un pequeño defectito, después lo podemos corregir con la pintura amarilla. Nuevamente. Entonces aquí vamos contorneando toda la mariposita, con la pura puntita del pincel solamente. Y ahora que ya está seca la pintura, voy a agregar lo que sería un detalle en color naranja. Ese lo podemos delinear, lo podemos dejar así. Pero ya ustedes con esta mariposita se pueden asegurar una decoración y les aseguro que van a quedar muy bien con su clienta. Esta es la mariposita básica, no lo olviden, es la mariposita más fácil, más básica. Quiero que me la realicen en esta semana, subiré una clase por semana, quiero que la realicen y como ya les dije, pásenme sus prácticas por Instagram o por Facebook, yo estaré realizando. Muchísimas gracias a todos, besitos, chao.